Continuamos con el karaoke y ahora es el turno de Violeta. ¿Ah? ¿Qué? No, no, yo no voy a cantar, eh, no. Pero estás anotada, dale, vení. ¿Vos no anotaste? No. No, muchas gracias. ¡Vamos! ¡Violeta! ¡Violeta! Vení, vení, dale, vení. ¡Violeta! ¡Vamos! Fuerte el aplauso ahora sí para Violeta. No soy ave para volar Ni en un cuadro no sé pintar Es increíble cómo canta tu amiga. Es hermosa. No hay una palabra para describir a Violeta. No soy lo que soy Las estrellas no se leen En la luna no bajaré No soy el cielo ni el sol Tan solo soy Pero hay cosas que sí sé Ven aquí te mostraré En tus ojos vuelve No puedes lograr Prueba imaginar Podemos pintar Colores al alma Podemos gritar Y yeah Podemos volar Sin tener alas Ser la lenta en mi canción Y tallarme en tu voz Y tallarme en tu voz Besos La lenta en mi canción